Hoy estamos realizando el segundo encuentro, el año pasado fuimos la primera vez que tomamos la decisión de hacer este encuentro infanto-juvenil con chicos hasta 17 años para darle sus primeras competencias, que empiecen a soltarse y a disfrutar de esto y bueno, por suerte hubo una gran convocatoria de competidores, de familias que vinieron a acompañarlos y bueno, de nuestra fiesta como nosotros le decimos porque es el evento anual en donde encontramos a todos los alumnos de la escuela de las distintas localidades y bueno, también escuelas amigas que vienen a apoyarnos ¿Cuántos chicos hay en este evento y de qué clubes han venido o de qué parte han venido? Estamos con aproximadamente 120 competidores de todas las distintas categorías, de cinturón blanco hasta cinturón negro cubriendo desde los 5 años hasta los 17 Contamos con la participación de escuelas de Rafaela, de San Vicente, Esperanza, Santa Fe, Santo Tomé, Rosario, Galvez La verdad que muy agradecidos con todas las escuelas que nos están apoyando Bien, y por ahí cuáles son las actividades que realizan los chicos Vemos un poquito, seguramente las imágenes estaremos compartiendo Pero para resumir un poquito, ¿qué es lo que hacen los chicos aquí en este torneo? Bueno, en nuestra competencia particularmente lo que tratamos es que el chico hoy venga a disfrutar de hacer la mayor cantidad de actividades posible Entonces, a las tradicionales modalidades que tienen todos los torneos Que son la parte de formas, donde realiza un diagrama de movimientos preestablecidos de acuerdo a la graduación Y lo que es lucha, le sumamos las patadas de habilidad de salto en largo y en alto Ese es un plus que por ahí nosotros le damos para que el chico pueda tener más posibilidad de participación Y cada practicante también tiene distintas características que por ahí lo hacen sentirse más cómodo en una u en otra Así que bueno, la idea siempre es que el chico pueda disfrutar y hacer la mayor cantidad de modalidades posible Como siempre en este tipo de evento, con la presencia de todos los profes, la presencia de Fabio y demás Sí, sí, nosotros siempre bajo la dirección de Fabio Aldani, que es nuestro maestro Y con Fabricio Zucchiati, Jessica Baca, Diego Panuncio, que lo tenemos también formando parte de nuestra escuela Entre todos trabajamos para seguir difundiendo y creciendo con la escuela David, muchas gracias y bueno, a seguir trabajando, que el tacuondo crezca cada vez más aquí en San Carlos Gracias a vos por la nota y bueno, dejame también hacer una mención especial para el club Que siempre con la mejor predisposición nos brinda las instalaciones y todos los recursos para poder hacer esto Porque de otra forma sería imposible A todos los integrantes de la escuela, porque los que no son competidores, los adultos son los que están atrás de escenas Trabajando en la cantina, en la organización, llevando, trayendo cosas Y hay un grupo muy unido que permite que esto sea posible Y al gobierno de San Carlos Centro, que también siempre está pendiente y colaborando Para que nosotros podamos mantener esta actividad activa